Y la Alcaldía del Municipio de Arauca levantó el Decreto 0084 que se había adoptado para preservar por la seguridad del municipio. Desde el mediodía de este lunes se levantó este decreto que prohibía también la circulación de parrilleros. La Administración Municipal levantó el Decreto 0084 donde se adoptaron algunas medidas de seguridad. Afortunadamente podemos decirle y darle parte de tranquilidad a toda la comunidad teniendo en cuenta que las medidas adoptadas por la fuerza pública y que fueron suscritas en un decreto por parte del alcalde municipal se adoptaron y pues no hubo hechos que lamentar. Hubo un fin de semana tranquilo con una que otra situación que se presentó pero por lo menos no hubo ningún tipo de hecho lamentable, grave. El decreto ayudó a preservar la seguridad en el municipio de Arauca. El alcalde pues ha estado haciendo los contactos con los miembros de la fuerza pública y el decreto va a levantarse a partir del mediodía del día de hoy lo que quiere decir que en la tarde ya se levanta la restricción no solamente del tema del tránsito de parrilleros en moto sino las otras medidas que habían sido adoptadas a través de este decreto 0084. El jefe de la cartera política del municipio le agradeció a la comunidad por la colaboración por estas medidas que se aplicaron durante unos días. Darles las gracias a la comunidad que finalmente entendieron la decisión del Consejo de Seguridad y del alcalde municipal, darles las gracias por la civilidad que hubo por parte de toda la comunidad y manifestarles que esa es una actitud que se debe asumir por toda la comunidad en vista o con miras a el beneficio de toda la colectividad. Hoy se volvió nuevamente a la normalidad en el municipio de Arauca. Exactamente, esas son las disposiciones que se han tomado y a partir de hoy ya se puede volver nuevamente a la normalidad en cuanto no solamente al tránsito de vehículos sino en cuanto a otras medidas. El secretario municipal de gobierno también confirmó el hurto de varias cabezas de ganado en la vereda Mata de Gallina de Arauca. Ya también se han hecho los contactos con la fuerza pública por el fin de poder adelantar la gestión por parte del ejército y la policía y lograr ubicar a estas reces que se llevaron y obviamente dar con el paradero de los autores de este hecho. El Ejército Nacional realiza operativos en el área rural para dar con la captura de las personas que hurtaron este ganado. El Ejército Nacional realiza un gran Comedy Wallet